Este resumen es presentado por Multicontainer en la divisional A de la serie de los sábados categoría abierto campeonato clausura habrían el campeonato la sombra versus omega en el complejo 14 jugando en la cancha 3A habría el marcador omega con gol de matías silva y se ponía 1 a 0 en el marcador omega que intenta dar una mejor versión de la que tuvo en el apertura empataba la sombra por intermedio de brian moreira con un gran zapatazo cruzado nada que hacer para el golkeeper de omega estos dos equipos que en el apertura tuvieron omega salió último y la sombra estuvo peleando el campeonato hasta la última fecha con fecha libre veremos si la suerte le cambia al conjunto de las penumbras que repartió puntos en la primera fecha con omega los dos quedaron en la cuarta posición con un punto fue el único empate que tuvo la fecha en la próxima instancia el equipo de la sombra se enfrentará a cero magia y omega hará lo mismo versus san miguel en un cotejo bastante disputado no se sacaron ventajas pero casi en la última la sombra se lleva los tres puntos y dijo que no el golero los dos los dos que iam a desistir del momento de observar los dos oportunidades los dos dos de los dos fechas que se enfrentaron en lugar de las penumbras los dos de los dos de los dos es la primera vez por la medida estuvo en el día la segunda edición por el momento de observar los dos dos